qué tal amigos de oz producciones un abrazo inmenso para todos ustedes gracias por escucharnos gracias por vernos les invito a que se suscriban y le den me gusta a los vídeos que regularmente ponemos para todos ustedes a continuación una entrevista al maestro jorge villamil uno de los grandes compositores de nuestra música colombiana de bambucos de pasillos de guabinas un gran compositor nuestro nacido en el departamento del huila tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el enlace del siglo 20 y del 21 que naciera en la hacienda el cedral en neiva estudió en la población de garzón donde pasó a la escuela elemental y en bogotá es donde concluyó el bachillerato posteriormente se graduó como médico ortopedista y traumatólogo en la pontificia universidad javeriana en 1958 inició su carrera de compositor mientras trabajó para el instituto colombiano de seguros sociales hasta 1976 durante la cual escribió más de 200 canciones que en su mayoría fueron resultado de su devoción y gratitud hacia el departamento del huila así como a los paisajes naturales y románticos maestro ya cuántos años de haber compuesto la primera canción cumplí 50 años 149 esa primera canción como la tituló la primera fue de la zanquirrusia un rajaleña pero escrita hay una primera que se llama san pedreando un rajaleña y después de adiós al huila el retorno de los celores el borrero vuelves el porro a neiva el rajaleña 2 el pájaro pitujuy etcétera etcétera maestro siempre se inclinó usted por la composición nunca le gustó el canto yo canté tres tres dos en colombia y un en méxico por instancias de amigos de productor fonográfico yo lo hice con una curiosidad realmente para conservar la voz para mi familia para sus amigos y realmente cátabal es un pollo al horno que yo yo soy compositor más simple muy bien maestro de quién hereda jorge villamil esa cualidad para componer igualmente de ambas patria papá y mamá mamá era una pianista muy buena cantaba muy lindo era nieta escritor cordobés mogulia mi padre un gran guitarista me encantaba muy bonito fue una persona que a fin de el siglo pasado el comienzo del siguiente difundió mucho la música colombiana la directora del viejo tolíbar ya cuántas composiciones en esta larga trayectoria de actividad artística 50 años si yo recuerdo llegar a las 200 maestro y todas han sido grabadas ya son varias las canciones que ha interpretado el hijo de vicente fernández alejandro de su composición que las ha llevado muy bien por supuesto el fonograma durante varios años el maestro jorge villamil cordobés se desempeñó como director de saico sociedad de autores y compositores colombianos entidad en la que desarrolló una importante labor en favor de los autores y compositores nuestros recibió una palma de oro en hollywood y el título de compositor de las américas y el mundo latino entregado en 1979 por la ap de nueva york en el 2009 a los 70 años recibió un reconocimiento especial entre los maestros vivos de la música colombiana que le otorgó el ministerio de cultura de colombia momentos antes de morir el 28 de febrero del 2010 le pidió a su hijo el periodista jorge villamil ospina que su cuerpo no fuera llevado al capitolio nacional y que su funeral se hiciera con discreción sin ninguna clase de boato oficial u oportunismo político falleció a las 10 de la noche en su residencia en la ciudad de bogotá su música que está calculada en más de 200 composiciones entre ellas están las que lo dieron a conocer cuando fueron grabadas por garzón y collazos como los guaduales espumas con la que se dio a conocer a nivel internacional en 1962 los remanzos llorando por amor me llevarás en ti el barcino luna roja oropel y llamarada entre otros que fueron también las más interpretadas y grabadas por artistas y cantantes nacionales e internacionales que han usado sus canciones en mariachis grupos de cuerda y hasta en sinfónicas como la de tokyo su pasillo espumas de 1962 grabado primero por los tolimenses y posteriormente con los arreglos y voces de garzón y collazos se convirtió en la canción más importante del año y fue la pieza responsable de proyectarlo internacionalmente su historia musical recibió múltiples reconocimientos entre ellos cinco discos de oro y varias condecoraciones entregadas por los gobiernos de chile méxico puerto rico y la unión soviética también fue uno de los más interpretados por cantantes y orquestas del mundo entre ellos se destacan alejandro fernández vicente fernández chabela vargas olimpo cárdenas soraya paul muriard fran purcel felipe pirela y javier solís el maestro jorge villamil nos cuenta cómo nació la canción espumas la canción es decir ha arrullado a varias generaciones ya nació en el río magdalena y se llamaba pateas de un remolino nosotros fuimos para un paseo había el río magdalena y estando ahí un amigo pasó en una lancha me dijo un médico conoces el remolino de pateas dije no, te llevo y nos estuvimos ayer en esa canción actuando aguardiente con guitarra un grupo de amigos y amigas entonces llegamos allá al remolino ya ven los pescadores y de para acá bajan muchas espumas dije yo a la dueña de la finca ¿por qué bajan tantas espumas? dijo porque está creciendo el río me dijeron compongan algo entonces yo comencé a componer espumas que se van la parte, la parte de corno de estribillo la siempre vivía estaba sembrada en los calderos viejos del nuevo de Chito y sin todas cosas se produjo eso cuando yo llegué iba todo el mundo a cantar estribillo y eso cogió una fuerza bárbara bárbara cogió todos los estamentos lo bonito es que ya yo la puedo analizar de forma objetiva ya, ya, primero uno su composición es subjetivo ya no, yo soy porque ya la canción es mía desde el pueblo, desde todo el mundo, desde América entonces es el movimiento, la vida es movimiento y que no se detiene nunca lo que sucede en la vida no se detiene se va y se va y sufre, sufre los desbates, de los remolinos de todas y que va esto es lo bonito el maestro Jorge Villamil nos cuenta la anécdota del por qué su familia e inclusive algunos de sus amigos no creían en él como músico le reprochaban inclusive el hecho de que dejara a un lado su profesión de médico la gente no creía mucho en mí casi se reía como cambia su medicina con tal especialidad con una tesis laureada por un tipe y que nadie comprende esas cosas pero posteriormente ya comenzó la aunque creyeron en mí y la eso fue como espuma fue subiendo y subiendo hasta que salió del país entonces sí creyeron en mí entonces fue una época difícil pero muy importante porque fue un reto Maestro Jorge Villamil ¿cuántos festivales existen en su nombre? Sí, está la famosa que allá he recibido el homenaje el concurso Jorge Villamil en el San Pedro de la composición tengo también el Parque de la Concha Acústia que lleva mi nombre y en el Caquetá tengo un pueblo que lleva mi nombre San Jorge yo de santo no tengo nada pero allá lo fundaron en mi nombre en mi honor ¿a qué parte del país no ha ido a enseñar sus composiciones personalmente? A Quinto en Quinto no he podido ir porque realmente pasó el tiempo ¿no? allá me han regalado un lote en Bahía Solano un gobernador lo que ha pedido en Luzano pero no pude ir a recibirlo y mi abuela era de Nobita Chocó era mi abuelo mi se va a llamar Llarino por los antepasados míos con todo gusto me encanta estar con ustedes mi mensaje a Colombia de paz de amor y sobre todo de defensa de nuestros orígenes Jorge Villamil Cordobés nació en Neiva el 6 de junio de 1929 y falleció en Bogotá el 28 de febrero del 2010 a la edad de 80 años Maestro Jorge Villamil gracias por entregarnos su música la valoramos siempre la querremos y la difundiremos Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima nos vemos en la próxima y la importante no nos vemos en la próxima le nos vemos en la próxima que nos vemos . m